esta es la 58 este es el hospital montsaina el monte sin ahí miren esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos los cuerpos de los muertos hay ese uno cuando llenen ese este es para llenarlo también ese eso mira lo tienen instalado ahí para meter todos los cadáveres todos los muertos ahora yo voy voy para el siguiente hospital ahora al que me toca en ese yo voy a hacer otro vídeo el pasillo del terror el pasillo del terror el solo juguero y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.